La oferta, la demanda, las finanzas, en México en serio. El Instituto Nacional de Estadística y Geografía dio a conocer que la producción industrial en México en su comparación anual creció 1.4% durante agosto de 2014. Este resultado se debió al avance que registraron los sectores económicos, donde se destaca la construcción con un avance de 4.5%, la generación, transmisión, distribución de energía eléctrica, suministro de agua y de gasproductos con 1.5%, mientras que las industrias manufactureras obtuvieron 1.4%, registró dicho organismo.